Your blood is mine No, Cris Culeado, salgan de aquí La lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia Tomare, Cris Culeado, me hicieron la vez encerrado La lluvia, la lluvia, la lluvia Se me dio... Se me dio vuelta la piccola en la cámara What? Que rico la lluvia que hayan ahí Que rico la lluvia que hayan ahí Ay, la raja que alegra tanto, güey Uy, se me dio otra vez con el tiro Ay, que... Completa, güey Oh, la media cajada Oh, la media cajada Oh, no Esos monos que me están pegando No me hicieron pico Nooo Que sucedió Necesito Dejarte Claro, me encantaría que Dejaran de reírse así Y nos legaran que sucedió Ya, po Support Support, Culeado malo Yo ya compre 4, güey, pidele al otro, güey Y... Y el Rubik, cuánto ha comprado No se olviden Yo soy Rubik, güey Yo soy Rubik, güey Si soy Maiden, yo, güey Mira Esa es la La Tiene que ser Lo que le voy a hacer Esa es la 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 Que mierda No me voy No me voy a ir Ah, yo estoy gallo Aaaaah, no te necesito Uii Nooooo Nooooo Wee What the fuck ¡Jajajajaja! ¡Pero weon! ¡Pero weon! ¡Nooooo! ¡Uhhh! ¡Qué weon! Psycho blinqueé para acá, blinqueé para acá y te tiro ¡Uy! ¡Nooo! ¡Güeyo! ¡Chybo el pico, nooooo! ¡Muere! ¡Muele, culiao! El tanque, güey, muere Vamos a ir comiendo, güey ¿Cuánto? ¿Cuánto se demoraron? A puta de salto y giros, güey Yo me voy Voy a comprar, güey Una necesidad Un anillo Corren, 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 corren Voy a poner el gancho Corren, ahí me engancho, tranquilo Y la adivine murió ¡Sí, murió! ¡Agárralo! 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 ¡No se desv!! ¡Agárralo! 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 Los unes dijeron ¡El Rotary! ¡El Rotary! ¡Aquí, me estoy viendo ahora que esta ilora! Hecha a el ¡Que fue eso! Me dieron pego, weón ¿Qué esperaban, weón? ¿Se acuerdan cuando le dije...? ¿A quién le dije al Daz? Daz, dame tres palabras y de phrase Dame tres palabras y de phrase Naranja, jalea y... Vomito Vomito ¿Cómo quedó? ¿Qué? Te tiran pego Bueno, que lo hace Me quedaba corto Y un crazy como lo que hace, weón Ah, ahí viene, ahí viene ¡No! 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 Bueno, culeado, weón, chulo en el pico ¡Culeado, weón! ¡No! ¡No! Yo te ayudo Ah, no ¡No! ¡Puta! ¡No! ¡Vengo yo, no! ¡No! Oh, perdón, weón Pero ocurriría ahí Exactamente igual al otro ¡Eh! ¡Son iguales! ¿Cómo? Que se rebebúsquen, weón ¡Uy! ¡Mirá! Ahí está, ahí ¡Uy! ¡Nos funcionaron esas, weón! ¡Estoy mal fijos! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tengo un esbarco ¿Dónde que tenis 3 abajo? Yo tengo 2 acá Déjalo, si no permito el culiao Son pura hilo Yo tengo 3 acá Puta, morí Gracias, Daz, por creerte ¿Puedes ser el 3 hilo? Te estaba hueando Te quedo bien mapa Toco hueado, hueon Ah, creepy culiao Ah, concha de tu madre Morimos, hueon Jajajajaja Que marico Viste el peli Ah, la mentiña hueona La cagaste Me estáis hueleando Te mató un creep, cierto Te mató un creep Mirana, wiki 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 Ulti, yeah yeah El rap del ulti de la mirana Que mierda Jajajajaja Que mierda acabo de escucharme Jajajajaja Jajajajaja Allí en el locales grandes Jajajajaja Detente, por favor Más que farmacias Más que farmacias Más que farmacias Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajaja Bueno, es cierto, 97 horas ni siquiera ha elegido Pokémon Power.